hola amigos bienvenido más a otro vídeo de chile gamers bueno el día de hoy voy a explicar un pequeño pack de regalo que hay en el juego ya se trata de este bueno ahí dice que le hacen clic y ya tiene el pack de regalos bueno en realidad ha sido fácil lo que tienen que hacer es lo guiarse a su cuenta ir al área de aquí donde dice usted con parte de explorador los continentes gratis bueno que lo que viene el pack aquí explica más o menos registres ahora para la actualización más grande del 2017 play on sol y reciba un impulso adorno y más de nivel 50 gratis bueno acá está traducción español así que no sé qué es todo esto bueno si se registran aquí antes de la fecha que salga creo que es antes del 6 de diciembre y simplemente dice en sesión de su cuenta creada antes de hoy con al menos un personaje en el nivel 10 en ella dice llega clic en el gran botón registrarse y recibir un paquete explorador los continentes del 6 de diciembre así de fácil paquete de los continentes explorer cupón de creación de personajes del nivel 50 mete su nivel directamente al nivel 50 donde podrá experimentar el nuevo límite de 52 niveles la historia de act 8 las habilidades de última generación de hornos y mucho más me recalpe adorno celebra la temporada con este gorro efectivo arma es caribur sin refinar 20 de oro cofre de equipamiento de entrenamiento uniformes de orden uniforme de legión carmesí asesorios lucen escudo de arma ancestral bolso de gemas de entrenamiento como de su cuerpo ruby estas son las cuadraditas las gemas cuadradas por de misiles coach y de la ligera piedra oscura bolsa de materiales de formación 100 bolsas de masa de vida bueno acá se lo traducimos traen y consumen el ponch 100 cumplen 100 más 0 que para preparar el arma esto sin necesidad de estar de acercarse a un fueguito fortún poche que para la vida uncial charme esto para desayar las cosas que vienen por ejemplo la joya y todo eso que venden selladas como en cohes la llave para abrir los cofrecitos 50 héroe que fluir sean heroic friendship charm no me acuerdo muy bien que lo que era eso de la contra de poche eso para ganar el inventario los nadie un silver la cajita cuadradita pero hoy parece que para revivir bueno aquí lo tengo en forma física para que lo vean ya aquí están los ahí está pero hay que friend charm aclaro esto para un bus que le da toda la parte de las donjon bueno aquí está más físico más más colorido así que aquí pueden ver de qué se trata guardia míster en post esto para una mascota la gestión de todo es para mejorar el arma también así que también es necesario lo pide solo una vez así que pide uno solo una vez por profesión así resulte el ser 20 de oro el arma un refinado de escala un bea bomb el voucher de nivel 50 y todo esto todo esto solamente tienen que hacerlo antes del 6 de septiembre de septiembre creo que tiene que hacer acá como se como entrenar a este registro bueno aquí si se fijan tengo la página oficial la común la del inicio blindsoul.com borramos ahí para que no se confundan blindsoul.com bueno pasa automáticamente ponemos en news donde están siempre las últimas noticias aquí están los por ejemplo acá aparecen también si ustedes tienen el server caído también le aparece aquí por ejemplo se va a reiniciar el server mantención cualquier cosa le sale acá los mensajes también aparecen varias otras cosas por ejemplo el rumble in realm el evento que están ahora de pvp bueno como sea cuál es de todos estos de nuevo es este que dice jet free lost continent explorer pack ya hacemos clic no bueno ya le leí lo que salía y se van a registrar page como dice como dije tienen que estar loggeados con su cuenta loggeada para poder registrarse en el pack lo único que tienen que hacer es hacerle clic ahí ya y ahí dice el registro evento donde siempre desee elegible con el plan en los continentes pero para el deforme y no hay con ganar y desde mi anual y 6 dice claro tiene que ocupar las cosas antes de él a ver como yo no soy experto en green en gringo idioma traductor ok me pegamos ahí dice parece que te ha registrado anteriormente para este evento no olvides iniciar sesión en blade of soul después de la actualización del juego haya comenzado el 6 de diciembre todas las cuentas elegibles deberán reclamar su paquete de los continentes flor antes de la medianoche del 5 de enero o sea claro tenemos que recoger el paquete que viene en el juego antes del 5 enero del 2018 así que tenemos cuatro horas y lo dejamos más más tiempo se va a borrar de nuestro no lo de nuestro inventario sino que es de nuestro sistema tienen que reclamar el premio antes del 5 enero pero lógicamente nadie va a esperar tanto excepto que nos haya podido conectar en todo ese tiempo nos podemos no podemos esperar porque te unas a nosotros mientras bajamos alberte hacia solac en blan sol bueno tienen plazo está para recuperar tienen plazo para inscribirse antes del 6 de antes que empiece con él el parche ante el 6 de septiembre de diciembre mejor dicho vamos en el calendario noviembre diciembre hasta el 6 acá bajito tenemos hasta el 6 para registrarlo en el en este evento ya y los va a dar todas estas cosas gratis sin sin nada apagar todo es gratis dice la cuenta el nivel mínimo que tiene que tener en la cuenta del juego tiene que tener un pj level 10 como mínimo mínimo para poder reclamar ese premio ya acá dice mínimo level 10 bueno y solamente ingresa en la página se pueden registrar y eso sería todo eso hacen una vez estoy y listo ya están registrados como les dije tiene que estar logueado lógicamente logueado y hacer todos los pasos que les dije ya ahí nuevo el evento por final y registrar y nada más lo único que tienen que hacer ya así que si quieren por ejemplo si están jugando seguido y todo ahí pueden meterse a nuestro o sea nuestro ni que fuera mí a la página al evento del juego de play and soul ya bueno espero que le haya servido este pequeño tutorial de esta pequeña guía o pequeña ayudita para que les pueda servir en el juego ya bueno lo estaremos viendo y hasta la próxima chau